Es el bañito Desde Discos Cruyres Para todo América Luz de Luna Por tu cariño amor mío estoy tomando noche y día ya no quiero más Por tu cariño amor mío estoy tomando noche y día ya no quiero más Ay, guatapis, zapallaita, con guatapis, con tu ausencia ya no quiero más Ay, guatapis, zapallaita, con guatapis, con tu ausencia ya no quiero más Ay, guatapis, zapallaita, con tu ausencia ya no quiero más Ay, guatapis, zapallaita, con tu ausencia ya no quiero más Basta María, ya no sirvas, ya estoy borracho, ya no sirvas, ya no puedo más Basta María, ya no sirvas, ya no sirvas, ya no puedo más Ay, guatapis, zapallaita, con tu ausencia ya no quiero más Ay, guatapis, zapallaita, con guatapis, con tu ausencia ya no quiero más Y cuando goza, no te odio Goza, ven Esa vuelta, sí, esa vuelta, sí Otra vuelta, sí, esa vuelticita Ya tienes tu casa nueva, te casaste con el flaco Ya tienes donde dormir, ya tienes con quien vivir Y yo pobre desgraciado, solo y triste en la calle En la casa de mi amigo, en la cama bien borracho Eso también Goza, goza Radio Villamar Goza, goza Goza, goza Gracias.